SÁQUELO A BAILAR. SÚBALLE LA MÚSICA, SÚBALLE LA MÚSICA. ¿POR QUÉ, POR QUÉ? ATROVÉSETE, MIGUEL, ATROVÉSETE ESTE CAO. YA ACABÓ. NO, NO, PÁGUELE, PÁGUELE. HASTA ME VA A COBRAR. OIGAN, PUES BUENO. PÁGALE. DIGO, PÁGUELE. YO LE ESTÁBA DICIENDO A DIEGO QUE LE PAGARA AL DEL REFREXO QUE ME TRAJÓ. AH, MÁ. DIGÉ, NO, PÚS COMO. ESTO ES UN PROGRAMA SERIO. OIGA, YO LO SÉ, MUCHACHOS. PERO FÍJENSE QUE ESTA... ¿A QUÉ ME TRAÍA LA MANO? NO MÁS, FUE ASÍ COMO QUE... YA ESTÁ ENTRENDIDO CON EL BAILE. FÍJENSE QUE EN EL FUROR DEL BAILE Y TODO ESO, QUE A ESTA CANTANTE LLEGA UN BAILARÍN Y SOPAS QUE SE LA SANGUACEA. VAMOS A VER... ¿DE QUÉ SE TRATA, MIGELITO? VAMOS A VER... ¿A QUIÉN CREEN QUE GOLPEAR? A MADONNA. NO. A LADY GAGA. VAMOS A VER ESTE VIDEO, POR FAVOR, Y DESPUÉS ELLA SUBIÓ UN TWITTER DE COMO QUEDÓ DESPÉS DEL GOLPE. VAMOS. No,GO! AHÍ ESTÁ, DIFERENCIA LLEGA EL GOLPE. Y COMO QUIETO YO, MIGELITO? LA SANGUACEARON CON LAS SIN HHUESO, SE METIÓ AL CASTILLITO. SE METIÓ AL CASTILLITO. Posteriormente Lady Gaga dice que está bien Pero que se sintió un poco aturdida Yo le tengo una pregunta A ver ¿Usted cree que Papirri es fantasma? No ¿Donde lo pongo es el único que me sale a cuadro? Pongo a las chicas aquí Y el que me sale es Papirri Pongo a las chicas allá Y el que me sale es Papirri Pongo a las chicas acá y el que me sale es Papirri Saludos a... Así somos las estrellas Tenemos un...